Acá pasa una formación de Virano Sur Con sentido, bueno, hacia Tapiales Esta es la vía que va a Sáenz donde pasó el tren Esta es la que va a González Catán Están trabajando sobre la avenida Rojo Que es la ruta Provincial 21 Acá se puede hacer la obra Y acá la perforación para hacer el túnel Muy bien amigos Estamos en la avenida Comodoro Pi Lo cual va a agilizar mucho el tránsito Bueno, las vías de Virano Sur Ramalje Acá viene otra formación del ferrocarril de Virano Sur Sentido a González Catán Ramalje Ramalje Está bajando un poco la velocidad debido a que allá está la obra Coche CNR Las triplas, las famosas triplas Bueno, y acabo de cruzar Bueno, acá está la avenida Carlos Casares Y ahí se está construyendo el túnel Con hormigón reforzado Hierro El cual mostré de otro lado Como dije Esta es la ruta Provincial 21 Acá está Carlos Casares Y bueno Otra obra más que beneficia a Virano Sur Un ferrocarril que está progresando muchísimo Una línea que mejoró en estos últimos años Pero muchísimo Hoy en día Es un lujo viajar en esta línea Muy bien Voy a mostrar un poco la parte de la calle Carlos Bah, sería la avenida Carlos Casares Esta es la avenida Carlos Casares Y va a cruzar por debajo las vías Del ferrocarril Virano Sur Ramalje Es CGBA En este sentido Vamos hacia Ciudad Evita Camino de Cintura Muy bien amigos Seguimos hasta el próximo video Dejo una toma de la avenida Carlos Casares La cual termina allá en Morón Con la zona de la rotonda de Tessalar Y se empalma con la avenida Eva Perón Muy bien Saludos Que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!